Cuando buceaba por el fondo del océano Novedad, pero cerquita de los tres se enfermó de esta vez Vimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero cola de pescado Vimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero cola de pescado Una mañana dos soldados tiburones Me condujo a la corte de Neptuno Se me acusaba que no viertes de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera le mandaron un fusilado Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Vimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de riquito pero cola de pescado Vimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero cola de pescado ¡Vamos! 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 ¡Sostenes, Sholalfa! ¡Sin tanques de oxígeno, compadre! ¡Arriba, chicales! ¡Y allá para mexicanos también! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, ey, ey! ¡Ay, ey, 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 ey! Una mañana dos soltados tiburones Me escondujeron a la corte de Nespuino Si me escuchaba que no viertas de dolores A la sirena me contiene el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron musilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda una verdad ¡Chismosa! Tuvimos un sirenito Ahora al año de casado Con la cara de Rijito Pero sola de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de Angelito Pero sola de pescado Pero sola de pescado ¡Y bien grandote! ¡Pero sola de pescado! ¡Y robusto! ¡Pero sola de pescado! ¡Pero sola de pescado! ¡Pero sola de pescado! ¡Pero sola de pescado! ¡Y bien bailador! ¡Pero cola de pescado! ¡Gracias!